Yo, yo, revivido man, yo Reclutado desde el vientre de María, vamos empezando por ahí No estoy hablando de la Virgen, es que así se llama mi boy Luego conocí a la Yerva María, ya que te ponen high La vendí, la consumía, dije para ponerme rulo Esclavo yo fui, en pura ignorancia viví Hasta que descubrí para lo que nací Y entonces, bye bye a la calle, yo me quité Tome la espada y me la enganché En el llamado yo me enfoqué Siempre en alta, nunca le bajé 23 años y seguimos de pie No es por mí, ustedes saben por qué Yo soy el uno, tampoco el tres Soy el soldado, 23 Jarapello, jarapello Fui escogido para pelo Yo soy Frodo y tú Colón Tengo el anillo que les da celo Flow para pelo Grasa y grasa que baja del cielo Sin irme a lo secular, ruido paralelo Siempre agresivo rompiendo el hielo Pensatilidad como Old Tanny Siempre All Star como Danny Antes que saliera la gasolina Ya que estaba a Fogembert Light Money Desde que empecé, visioné como Mac en tiempos de PC Mi túnica es única y aunque la roben pues yo sigo siendo José A Bay Bay a la calle yo me quité Con el espada y me lo enganché En el llamado yo me enfoqué Siempre en alta, nunca le bajé 23 años y seguimos de pie No es por mí, ustedes saben por qué Yo soy el uno, tampoco el tres Soy el soldado bendito Para pelo, para pelo Fui escogido para pelo Para pelo, para pelo Contra el mundo tengo un valor Para pelo, para pelo Tengo el anillo que les da celo Para pelo, para pelo Tengo el anillo que les da celo 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 ¡Suscríbete!